Un puesto bien dominante, aquí era una parte más alta, y donde venía la novia era un puesto más bajo, venía por la parte baja y cuando llegaba al pozo, esta parte alta, venía a ella y se apiaba al pozo. Era como en un hoyo. Ah, el pozo era como un hoyo. Me voy yo, mire, y me tomo unos parrones allí, con los ojos. ¿Escondido usted? Sí, es tan inteligente uno cuando habla del hoyo. Sí. No intentaba como conejo ni que yo, porque era tarde. Ah, de veras. Sí, la tarde ya venía avanzando. Ajá. Y haciéndose de noche. Sí. Pues también cuando miro a él y la mujer, me encanta la pintura. Y parecía a su novia, la vio. Sí. Sí. Y bajó y se abordó el barrancito y la ropa. Ajá, al pozo. Sí. No, mire, digo, yo no hace momento a prestarme la ropa, a prestarme la camisa. Sí. A preparar listo. Para presentar entre las novias. Para ir del templadito, no fuera de que iba a salir con la camisa ruda. Ajá. Y el corvo y la lámpara bien. Sí, está abajo. Ajá. Si es que ya era tardecito, ya aprendían unas que otras lucernas. Ah, pues sí, era tarde. Sí. Pero yo, como uno joven, bien tiene buena vista. Bien mira. Bien mira. Sí. Así que bajó abajo y se le echó al pozo. Como les digo, en lo que me prensé la camisa abajo. No. Cuando llegué al pozo, todo tranquilo. Ajá. Todo tranquilo. Ahí estaba ella. ¿Ahí estaba ella? No había nada. No había nada. No. No había nada. No había nada. Ajá. El pozo era aquí, mi. Ajá. Aquí, mi. Aquí, mi. Sí. Sí. Era un agoní clarito porque no había interpretado aquí. Sí. Y lo que el pozo regalzaba aquí, agarraba así la... Corría para abajo. Y iba a hacer contacto con una quebradita que pasaba así. Ajá. Ya en la quebrada ya era manzanalera. Ajá. Ajá. Ya era oscuro. Era oscuro ya. Era una manzanalera como adaptas ramas de manga. Sí. Así, donde se desembocaba el agua así. Y al otro lado la quebrada otra cortina de manzana. Ajá. Era bien. Ellos miraban así las lucernas que le hacían. Las alías las lucernas. Y usted ahí todavía un teléfono. Ajá. Y yo viendo, miren. Ajá. Pero mire yo que en el pozo no había ni señas que habían mojado allí. Ni nada. Ajá. O el canter escondido allí. Nada. Nada, bien sequito. Y usted la vio con el cantero en la aventura. Pues sí, yo la vi. Dios mío. Sí. Y que bajó al barranquito y se bajó abajo. Al pozo. Ajá. Bajo abajo. Ajá. Húmedo estaba por el agua pero que vean ese ratito como cuando uno tira agua que está viva la mujer. Sí. No había así. ¿Y cómo hizo después? Mire va a ver. Jajajaja. Voy a decir por qué le esconde Julano. Por qué le esconde esta mujer. Sí. Sí. Si ya somos, somos amistosos, platicamos los reinos, por qué le esconde. Sí. Esta aquí se le dio el palatebra. Esa fue lo que usted pensó. Jajaja. Jajaja. Pero yo antes analicé va. Ajá. Y esta, esta muchacha, dije yo, anduviera haciendo pipí para qué putas va a llevar el canter. Sí, es cierto. Jajaja. Jajaja. Para que ahí lo hubiera dejado. Jajaja. 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 Cajaja. Jajaja. Jajaja. Jajaja, jajaja. Jajaja. Miren y agarra a Juan vaina. Jajaja. 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 Cuando ya, ya me entiendo a la quebrada ya está descubrido en la quebrada. Ya no se miraba. Ya las lucienas en lo oscuro ya practicaban la luz. Saca la lámpara usted. La lámpara que mueve la batería. Buscando a la novia. Y nada que vio. Con la lámpara en la mano y el cuerpo trabado. Y viendo la verbal que ella era. Que ella era la que bajó al pozo. Que ella era con mi sobrito. Sí, así es. Y como usted, si entonces ya lo quise en desear alumbrando con la lámpara. Vengo y me salgo del mal. Cuando ya volteé la espalda para la manzanadera que el pozo me quedaba en frente. Sentí como si en la pailada llegó a meter. Y el lomo es para atrás. Allí estaba la malcriada viéndolo. Mira, ¿ves? Y para salirse como hijo de ahí. De aquello helado, mire. Como que le enviaron una pailada de agua atrás. Un poco de frío que iba a recogir. Me la tiraron en la espalda. Llego al pozo. Ajá. Entonces, del pozo así que no vi en la vez. Allí a los parejos así. Yo cuando la muchacha salía aquí, ya agarré a los caminos en los parejos. Ya me salió al francito así. Allí me agarré más valor, pero sentíme las cosas así. En el cuerpo, sí. No, voy a salir de la duda. Ajá. Voy a ir a la casa. Ah. Voy a la casa de la muchacha. Sí. ¿Ya tenía permiso con ella? Con mi papá. Sí, había ido. Ah, vaya, mire. Me voy, mire. Salgo al camino. Ya. Estoy llegando, te vi. Puedo unas hendiduras ahí del apuerto, de los tablones. Muy bien estaba la muchachita. Qué barba. Tirando las últimas tortillas al comal. Dios santo, un terreno. ¿Están trayendo agua? ¿Qué van a trayendo agua? Hombre, ahí estaban los pirujos, pero miraba en los tapeles. Dios santo. Usted con la mera que estaba allá en el pozo. Ajá. Y después, ¿cómo hizo usted? Yo viendo los calles que tiró las últimas tortillas, la muchacha les daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba afuera. Había unos perros, pero yo a los perros me conocía. No, no le decían nada. Pasaban ahí. Y los viejitos adentro, todas las muchachas ahí practicando, todas las amigas. Sí. Él es amigas. ¿Sale usted? ¿Sale usted? ¿Sale? ¿Sale? Me di a la chingada. Yo la vi de bajar un poco. Dios, guarde, don Telejo, es bien... Pero eso es para los enamorados. Dije, ¿qué pasa eso, don Telejo? ¿Es cierto? A los enamorados, a los enamorados dicen que se les aparenta la sucia. Mire, la sucia. Ajá. Se le aparenta uno. Sí. Ajá. En forma de la novia. Ah, de veras, con Telejo. Uy, chica. Él abrazaba, él apretaba, él la besaba, la mordía y el perfume. Igualito. Igualito. La ropa, lo mismo. Igual, también, todo. Pero que llegaron a un tiempo de que ya la encontraba. Soy de Dios de Belice. De tal manera que me agarró la noche. Ajá. Oh, chica. Tremendo, ¿eh? Se te cayó la nada. Ajá. Buscándolos. Buscándolos andai. Y al final, ¿cómo hizo ese enamorado con la S? Al final, ¿qué subió al patio? Sí. Y el novio, el necio y el necio. Tía, mira. Ah. Mira todo lo que decía. Mira, Mercedes. Ella se dejaba abrazada. Yo no le decía nada a él. Ella se dejaba chinear. Él apretaba. Y sin ti. Ajá. Pero ahora un poco lo llevó. Ajá. Y el muchacho, él me pide el hombre que mira, 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 hasta que la conventó. Ajá. Se dirá que la trampa que le puso a la red condenada, no lo voy a decir, porque el reservo, el, la palabra, ¿no? Ajá. Qué trampa que le puso. Ajá. Sí, bien malcriada, ¿va? Lo agarrando en el monte, mire. Allá, allá no era aquella que echaba olor a perfume. Allí era la mera que se le pade en todo después. Sí, la mera aquella que andaba aquel vestido bonito. Ajá. Onde se tiró las alforjas para atrás. Ajá. Y ya se puso a abrir que ya era cada diente así. Agando los dientotes. Ajá. Y el perro. ¿Qué historia está contando? Y el pelo para adelante. Y el pelo para adelante. Y cómo hizo el hombre ahí. Ya curtido todo. Ajá. Desorden. Y la conque. Para todos lados. Digna aguda. Ajá. Mira qué cambio rápido hacen, ¿va? Son malas. Son malas. Ajá. Y cómo hizo el hombre ahí para desquitarse de ellas. Sí, loco, salió medio trastornado. Loco lo. Sí. Jua. Los enloquece, dices, ¿verdad? No, pues es que es mala. Sí, es mala. Es mala lo enloquece. No le digo catalino, po. Lo tupió también. Sí. Sí, es cierto. Así cuenta usted. No.